Bueno, primero vamos a ver un poco la estructura de la plática, taxonomía, hablaremos un poquito de taxonomía, el uso principal de los amonites, el uso clásico, la biostatigrafía con amonites, en segundo lugar aplicaremos esa biostatigrafía a la estatigrafía isotópica de carbono-13, aplicaremos también la biostatigrafía a la estatigrafía secuencial y finalmente utilizaremos el registro de amonites de México para trabajar temas de paleogeografía. La taxonomía es la ciencia que se encarga de la clasificación, en este caso, de los amonites y lo primero que se ha hecho es revisar colecciones, por ejemplo, en la colección de Burckhardt que está en el Instituto de Geología, en la colección nacional de paleontología, y aquí vemos el trabajo original de Burckhardt, una foto actual del ejemplar y, en este caso, una actualización del género. Otro trabajo sería el de Humphrey, de 1949. Aquí vemos una de las especies descritas por Humphrey como endémica en México y esta colección está en la Universidad de Michigan. También se ha estado revisando este material. Aquí son algunos de los primeros trabajos de revisión, trabajos puramente taxonómicos, en este caso es acerca de la atribución genérica de otra especie endémica de México. Esto es un resumen de un congreso de revisión de las seis especies descritas en México del género caselleya. En los trabajos de campo, por ejemplo, en este caso, en Coahuila, se ha hallado un pseudoastraliceras, un género que nunca se había encontrado en México y eso tiene una importancia taxonómica de reportar este taxón que no se había encontrado nunca. Y se está trabajando en preparar este trabajo. En Puebla también se han encontrado dos especies nuevas del aptiano inferior. El ejemplar anterior también era aptiano inferior, terminal. Y en este caso hay que describirlas. Pues hay que hacerlo, ¿no? Biostatidiafía con amonites. Ya entramos a su máxima aplicación. Aquí tenemos una sección donde tenemos en la base la formación cupido y encima la formación la peña con un registro bastante abundante de amonites. Aquí tenemos el log de la misma sección con la distribución de los amonites y la posterior análisis biostatigráfico. En este caso tenemos tres biozonas y un horizonte de rango total. Este es el trabajo donde se estudia esta sección, que no lo he dicho, es del estado de Durango. La estratigrafía isotópica, basada en isotopos estables de carbono, se desarrolló sobre todo para caracterizar eventos anóxicos oceánicos. Y actualmente se ha visto que es una herramienta bastante potente de coagulación estatigráfica a escala prácticamente mundial. Pero el problema que tiene es que precisa ser calibrada, precisa una calibración biostatigráfica. Los amonites son ideales para esto porque para el creatácico inferior tienen la máxima resolución biostatigráfica. En este caso tenemos una sección española y hay un trabajo, el de Menegati de 1998, que se dedicó a estandarizar una serie de segmentos. Estos segmentos no son otra cosa que tendencias isotópicas. Y va a definir una serie de segmentos y este estándar se utiliza para el lapteano. Lo que hacemos con esto es que en México, en la misma sección de Durango que hemos visto antes, también se han realizado los análisis de isotopos estables y tenemos dos segmentos, el C7 y el C8. Y aquí hay una pequeña excursión hacia valores negativos. Y de nuevo utilizamos la biozonación de amonites para calibrar esta estatigrafía isotópica particular y una vez la tenemos calibrada, ya podemos colaborar con cualquier lugar del mundo donde se hayan caracterizado estos segmentos isotópicos, el C7 y el C8. Lo que sucede es que la biostatigrafía de amonites de México para el lapteano es muy endémica, tiene un carácter muy endémico. Es una provincia faunística diferente de la europea y estamos utilizando la estatigrafía isotópica para poder relacionar sin problemas con Europa, por ejemplo, o con África o con cualquier región del mundo. Y se está trabajando también en este trabajo. La estatigrafía secuencial es otra parte de la estatigrafía que se desarrolló a partir de perfiles sísmicos, lo desarrollaron en el mundo petrolero y actualmente es uno de los enfoques de la estatigrafía que la gente está trabajando más. Nuevamente, en este caso, lo que se ha hecho es que con la misma sección de Durango la hemos comparado con algunas secciones de España y en el campo lo que vemos sobre todo son las secuencias de tercer y cuarto orden. Las de cuarto orden son las parasecuencias y las de tercer orden son secuencias más grandes que es las que normalmente se trabajan muy bien en el campo. Estas secuencias empiezan con unos primeros niveles transgresivos y después tienen unos niveles regresivos. Normalmente, en los niveles transgresivos hay amonites. Entonces, podemos fechar de forma muy precisa el transgresivo de estas secuencias y correlacionarlo. La transgresión que estamos trabajando sería la transgresión de la formación La Peña que está presente en México, pero también está presente en Estados Unidos. Las formaciones tienen otros nombres, pero los amonites son prácticamente los mismos. En Colombia, donde aquí los amonites sí son un poco diferentes, pero tienen la misma edad y en Venezuela. Y todo esto se ha correlacionado con España, siendo los datos más fuertes los de México y los de España. Aquí tenemos estas secuencias que están estandarizadas en el Geological Timescale y van apareciendo diferentes ediciones y están calibradas con biostatigrafía de muchos grupos, de amonites, de nanoplactón, de fenomeníferos plactónicos, etc. Entonces, el trabajo que se ha realizado en México, comparándolo con otras secciones en España, es acerca de la edad de uno de estos ciclos, cada ciclo de estos tiene nombre, AP4, AP de aptiano, y hemos visto que en realidad es un poquito más joven, empieza un poquito antes. Y esta secuencia transgresiva-regresiva es global. Entonces, nos permite superar un poquito el tema del endemismo de la biozonación de amonites mexicana con la biozona Dufrenoya yustinay y poderla correlacionar con la biozona estándar europea Dufrenoya-Furcata. Estamos utilizando diferentes herramientas para soportar la biostatigrafía de amonites y a la vez la biostatigrafía de amonites nos soporta otras herramientas. Y la integración de todo es lo que realmente hace que el trabajo sea mucho más fuerte. Este es uno de los trabajos sobre este tema, de estadigrafía secuencial utilizando los amonites, y este es el segundo, de esa comparación entre México y España. Entramos ahora al uso de los amonites o a su análisis desde un punto de vista paleogeográfico. Y aquí introducimos una idea que es la evolución asimétrica del tetis que también está incluida en este trabajo. La apertura del Atlántico no es completamente simétrica en un lado y otro del Atlántico. Y esto afecta mucho a estas secuencias transgresivas-regresivas de tercer orden. Sobre todo afecta a la intensidad del término transgresivo de estas secuencias. Lo que estamos viendo es que hay un dominio del Atlántico central sobre todo controlado por esta cuestión de las transgresiones. Porque es en estas transgresiones, en esos momentos transgresivos, donde se mueven las faunas. Las faunas necesitan utilizar los máximos transgresivos para moverse de un lado al otro del Atlántico. Aquí vamos a hablar de otro ejemplo desde un punto de vista paleogeográfico. Muy interesante, porque la paleogeografía va cambiando en cada momento del Cretácico. Y los amonites nos dan ese control tan preciso del tiempo y vamos analizando los dominios. Aquí tenemos una fauna de amonites del barremiano inferior de San Luis Potosí. Y esta fauna de amonites tiene una afinidad al Atlántico-Mediterráneo. Dicho de otra forma, podría ser totalmente europea. O sea, se podría haber encontrado en Europa las mismas especies y la misma asociación exactamente igual. O sea, está perfectamente bien conectado con Europa. Aquí tenemos la ubicación de esta fauna de San Luis Potosí. Y anteriormente se conocía ya una fauna, ya está, se hizo una tesis de maestría que se presentó en el año 2007, una fauna de Huétamo, de Michoacán. Y lo que vemos es que estas faunas de Michoacán y de San Luis Potosí tienen la misma edad, pero son completamente diferentes. Entonces, lo que tenemos aquí es una, hay una barrera para geográfica, podemos inferir que existe. Y mientras las faunas de San Luis son claramente europeas, las de Michoacán son claramente pacíficas. De hecho, tienen una gran afinidad con las faunas colombianas. Y esta herramienta es como bastante bastante interesante desde mi punto de vista. Esto es una cosa muy reciente. Porque nos está hablando en México tenemos los terrenos tectonos sedimentarios con una paleografía muy compleja. Y los ammonites nos están dando un dato duro para un momento de tiempo muy preciso de que hay una desconexión entre el lado atlántico y el lado pacífico. La edad de esta fauna es barremián inferior, pero sabemos incluso la biozona y en qué parte de la biozona es la biozona Cotisbilia compresísima, su parte baja. O sea, es como si tuviéramos una foto instantánea de la paleografía de México y no estamos inferiendo nada. O sea, las faunas son diferentes para el mismo periodo de tiempo. Es una información prácticamente directa de que hay una desconexión. Bueno, y eso sería todo por mi parte. ¿Sabes si existen algunos trabajos donde se haya intentado correlar no solamente la excursión del carbono, sino otros isótopos que también están variando en el mar con el tiempo como el azufre o el estroncio y correlado con los amonites para poder correlar bien todas esas variaciones que hay en el agua de mar? No. No, 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 no conozco trabajos. Lo que se está manejando mucho es el carbono 13. No. Josep, ¿cómo resuelves el asunto de la diagénesis de los carbonatos para los isótopos estables? Porque también puede ser que a veces puedan parecer que hay excursiones y que tengan que ver ya con recristalizaciones, movilidad, ¿no? De los isótopos por fluidos. Haces micromuestreo o ¿cómo puedes ver que realmente es el el carbonato de calcio que estás la calcita que estás analizando es realmente primaria y que no tiene tampoco influencia de terrígenos, que tuviera algo de influencias de lutitas? ¿O estás echando conchas? ¿O cómo estás haciendo los isótopos? Me dio curiosidad. Sí, se está haciendo micromuestreo de micritas, básicamente. Después, los datos isotópicos nos lo dan con el carbono y el oxígeno. Cuando, si hay diagénesis, o sea, la primera forma de intentar evitar eso sería el muestreo, ¿no? El micromuestreo. Y después nos dan los resultados y si hay algo de diagénesis se nos van a disparar los puntos y se nos va a disparar conjuntamente con el oxígeno. O sea, si ves que está pasando algo y puedes inferir incluso qué es, ¿no? Carbonos muy negativos pues tienes aguas meteóricas que te han diagenizado la muestra y también se te va a disparar el oxígeno. Pero en realidad está funcionando muy bien. O sea, se ha ido haciendo con Roca Total con micromuestreo y sabemos que está funcionando porque podemos ver los mismos segmentos y fechar esos segmentos con los amonites, ¿no? Si vemos inconsistencia pues ahí es donde tenemos que preguntarnos qué está pasando. Si nuestras muestras son buenas o hay diagénesis o... Y hay efectos también de que el oxígeno y el carbono no pueden correlacionarse con una recta, ¿no? Si la correlación es muy grande es que tenemos las dos señales diagenizadas. Hay un control por allí. ¿Qué es lo que 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 es lo que